A la señorita Jaycee y al señor Morrito No puedo hacer sin ti No puedo hacer sin ti Con tus sueños, en tu lado Con tus sueños, en tu lado Están llevando No, no, no Me invierto Que no es mi historia Siendo que las peores, no es la gloria Y es por eso que creo Que en ti me voy En tu lado, en tu lado Amarte Fuerí en tu lado, En tu lado, en tu lado Estás sin ti En tu lado, en tu lado Estoy dentro Si, en tu lado No, no, no Estás sin ti Estás sin ti No, no, no No, no En tu lado, en tu lado Pero nunca te quise En tu lado Y me voy, me voy, me voy Y me voy, me voy, me voy Y me voy, me voy Y me voy, me voy